...especial en la problemática de los inundados, sobre todo en Gran Buenos Aires. Son planes especiales. En cualquiera de los 3 casos más importantes, Luján-Mercedes por un lado, San Antonio de Érico por otro, Salto-Pergamino por otro, los casos están siendo trabajados, se han hecho muchos trabajos en el río Luján, viene limpiándose una parte con inversión de la Nación y otra parte con inversión importante por parte de la provincia, pero hay obras complementarias que son bastante importantes en términos de inversión que no se han llevado a la práctica todavía, en el caso de Luján, el río Luján, la limpieza se viene haciendo, pero hay una suerte de terraplén natural de obras de hace muchos años que requieren 3 puentes nuevos, estamos hablando de un nivel de inversión de 150 millones de pesos más o menos. En el caso de San Antonio de Érico se ha hecho un trabajo muy importante de aguas abajo que es ampliar la sección del río que permita salir el agua, hay que resolver el tema de una suerte de contención natural del agua, digamos aguas arriba que aún no se ha concretado, una inversión de unos 50 millones de pesos más o menos, que esa sí la vamos a comentar a corto plazo, pero esa solución no se ha resuelto todavía y la realidad es que estamos hablando de un nivel de lluvias impensado para estas épocas, en algunos casos entre 250 y en otros 300 milímetros en poquitos días hacer una cantidad, un volumen de agua que la sección que tiene el propio río no lo permite escurrir sin ningún incomplemente y si a eso le agregamos posibles subestadas que hacen de tapón, hace la cosa mucho más complicada. Está el pronóstico de subestadas para hoy. Claro, por eso, y en el caso de Salto, Pergamino, no tanto en Pergamino porque no ha tenido las complicaciones que en otro momento ha tenido, gracias a Dios, y si tenemos en Salto otro tipo de complicaciones también motivadas en los niveles de lluvia, 3 focos bien identificados en el norte más al centro y más hacia la cuenca del Salado que son los que motivaron esta situación, estamos viajando ahora a las 9 de la mañana con Guado de Pedro y con Berni a 4 lugares específicamente para ver la situación, resolver eventuales problemas sociales que ya están contemplados por el Ministerio de Desarrollo Social y que queremos chequear que sea así, que no se haya cumplido con todos los objetivos perseguidos y charlar con las autoridades. ¿Cuáles son esos lugares? ¿A dónde están viajando? Luján, Mercedes, Salto, San Antonio y Areco. Y la asistencia que da el gobierno a las personas afectadas por las inundaciones, ¿en qué consiste? En todas las posibilidades que sean, desde colchones, alimentos o lo que sea necesario para esta situación, son poquitos días en cuanto no exista ninguna subestada que saque ese tapón natural que es el río y puedan escurrir las aguas, pero estamos otra vez en la normalidad sin lluvias importantes que impliquen una cantidad de volumen tan importante como sucedió hasta este momento. Ayer en Luján llegó al punto máximo de los últimos 29 años, 5,41 y ya de por sí es una situación muy complicada para poder escurrirnos. Además de esta situación extraordinaria de lluvias, muchas veces se habla de canales ilegales en campos como también en la inclusión de countries que elevan los terrenos. Sí, hay algunas cosas, yo lo vengo charlando ese tema en mis visitas como candidato a gobernador de la provincia que hablo de un plan maestro de cuencas específicamente porque todo tiene que redefinirse eso. En algunos casos puede haber casos de los countries donde hay barrios que se han asentado bajo la cota y cuando han venido barrios nuevos o barrios de campo o clubes de campo o countries que han puesto esas cotas a un determinado nivel, lo que generan es un lugar, una palangana por llamarla de alguna manera torpe, digamos, que es natural que ante una situación de esta característica con semejantes niveles de lluvia producen efectos no deseados como los que estamos viendo, pero todo eso, por ahora las excusas dejamos para otro momento, queremos ver cómo... ...¿Pueden llegar a asistir justamente a los diputados? De todas las formas que sean posibles, por eso queremos estar presentes en ese lugar. Ministro, ¿no considera inoportuno un viaje del gobernador a Europa en medio de inundaciones, gastos evacuados? No conozco las razones porque a mí no me las contó, ni siquiera sabía que viajaba, no voy a hacer ninguna valoración al respecto, no conozco el tema, no sé. Ministro, ¿está usted mencionó las obras que se deberían hacer para evitar a futuro estas inundaciones? Sí, claro, por supuesto. No es la primera vez que pasan en la Provincia de Buenos Aires, ¿por qué no se hacen? No, no, espere, no es la primera vez que pasan, pareciera que fuera una verdad de perogrullo, pero la verdad que estamos hablando que tampoco no es la primera vez que tenemos 300 milímetros en un día o dos días, el volumen del agua hace que escurran todos hacia el mismo punto y ese río no está capacitado para soportarse y venjante niveles de agua. Sobre todo cuando hay lugares que son naturales terraplenes. En el caso de Mercedes tenemos dos situaciones, ese que es correr hacia las chañeritas, como se llama, es una suerte de bañado natural que es el que va a contener las aguas mientras que eso va saliendo, se hace una suerte de dique y ese dique permite una salida de agua de una sección determinada, con lo cual esa sección es la que garantiza que el río nunca va a subir de nivel y ahí ese bañado sí va a subir de nivel, con lo cual en la medida que el río vaya bajando va a permitir que siga cayendo el mismo nivel porque voy a hablar torpemente, un agujero determinado no va a salir más agua que la que pueda pasar por el agujero, una vez que el río pierda ese nivel extraordinario que está teniendo por el nivel de lluvias y escurrimientos que está teniendo, al tener que pasar por ese lugar va a ir bajando naturalmente sin ninguna contemplación, pero nadie espera 300 milímetros en dos días, no es imposible. El fenómeno meteorológico, ¿cree que es por falta de obras? No, toda la vida tuvieron problemas, este problema si hubiese sido por las obras que se hicieron, hubiese tenido problemas muchísimo más importantes, con lo cual de las obras, si vienen haciendo muchas obras y entre las obras planeadas están esta, esta de las chañeritas, nosotros entendemos que lo vamos a tener resuelto antes del fin de año o por lo menos licitado que es el objetivo que perseguimos. ¿Cree que hay utilización política de estas circunstancias? No, no, no entiendo eso, no he dicho esa cosa. Si usted ya hubiese sido electo gobernador, ¿se iría en este momento al país? No hago valoraciones de eso, no tengo que evaluarlo, no sé por qué se fue ni por qué se fue porque conmigo no habló Daniel, no voy a hablar de lo que no sé, no tengo que hacer esa evaluación. Está siendo utilizado por la oposición. Pero yo no tengo por qué evaluarlo porque no sé por qué se fue, no voy a hacer una opinión de lo que no conozco. Masa lo calificó de inoportuno el viaje. ¿Y quién es Masa para calificar, muchachos? ¿Se sabe la cantidad de evacuados, ministro? La cantidad la van de cerca de 10.000 en el momento, en el pico, no sé si hoy en este momento son esos porque a medida que se pueda ir resolviendo ese tema y se va resolviendo temas barrio por barrio, se va volviendo la gente a sus casas, no sé decírselo en este momento, lo voy a saber esta tarde, a lo mejor mañana les puedo contar un poco más. Cuando fueron las terminaciones de La Plata, la Presidenta fue y le dijo algo en el sentido de si ya lo va a acompañar en esta recorrida. No, no, porque las situaciones son muy distintas y les repito, estamos detrás de obras que tienen que definir situaciones que no van a volver a complicar, por ejemplo, en el caso específico del problema en Mercedes, Luján, en Mercedes fundamentalmente, resolviendo este tema y resolviendo un terraplén del tren específicamente que teóricamente tendría todos los entubamientos tapados, esos temas tendrían que estar resueltos. Con el freno de ese dique y la salida de una sección determinada de agua que no pondría en riesgo la situación del río, le daría salida sin inconveniente. El territorio de Luján resolviendo los puentes, es una inversión más grande y en el caso de San Antonio estamos hablando de lo mismo, es el tema aguas arriba de preparar algunos lugares donde podamos tener áreas específicamente preparadas para retención de aguas específicamente que permita que se vayan soltando a la medida que vaya bajando los niveles del río y no complique toda la sección completa del agua en el río que forzosamente en determinados lugares va a desbordar. ¿En China devalúa en casi 2%, cuánto le puede aplicar a Argentina? En nada. En nada. Sí, es cierto eso porque usted tiene la obligación de mostrar sus niveles, tenía 33.800 millones, 33.830 y ahora está en 33.700 millones, porque tiene la obligación de mostrarlo en su balance de esa manera. Pero hay que prestarle atención a lo que dijo ayer el presidente del Banco Central, cuando usted tiene 33.830 millones, por ejemplo, de reservas, comparan en este caso con los pasivos, usted su activo lo debe comparar con el pasivo, ¿le debe plata a China? Sí, le debe un montón de dinero. ¿En qué está evaluado ese dinero? En yuan también. Entonces usted lo que dice es compara activos contra pasivos, ahí hay algún perjuicio para Argentina, ninguno, está encalzado el activo con el pasivo, entonces no tiene ningún problema, no importa cuánto es la evaluación realmente que tiene el yuan porque usted al activo que tiene en este momento que son sus reservas por el swap firmado oportunamente, que es ese pase entre bancos que permite tener una reserva más alta, está cansado con las deudas que está teniendo y como sus deudas al devaluarse el yuan bajan también sus deudas, están cansados y no generan ningún trastorno patrimonial a nuestro país. Ministro, volviendo al tema del agua, ¿creen que han fallado controles respecto de la regulación de los emprendimientos inmobiliarios y también la instalación de estos canales clandestinos? Y en caso de que usted llegue a la gobernación, si le parece pertinente avanzar en la regulación de estos dos temas. Empiezo por el último, en todos los lugares que he estado y entre ellos Pergamino que les comentaba que desde 1913 a 2005 ha tenido 87 inundaciones, gracias a Dios en este caso no es tan importante, se ha comenzado a tragar el arroyo Pergamino, uno de los 5 temas de infraestructura en términos de agropecuarios fundamentalmente es un plan maestro de cuencas, es fundamental redefinir todas las cuencas para garantizarnos que esos eventuales canales que no tendrían por qué estar, tengan que estar resueltos. No queremos empezar por la sanción para después definir dónde está el tema, es al revés, primero resolver los temas de las cuencas y después sí aplicar todas las sanciones que sean necesarias porque no se puede permitir que eso suceda, pero estamos hablando de la teoría, no quiero avanzar más que eso, en este caso un plan maestro de cuencas y en ese plan maestro de cuencas también esas valoraciones que se hicieron, que sí se hicieron barrios de esta característica donde estaban por abajo de la cota pero se levantaron para no tener este tipo de complicaciones, los barrios que estaban bajo la cota seguramente van a subir algún tipo de inclemencia que habrá que resolverlo de alguna manera lo más seria posible, más rápida posible. Mientras que las cosas son normales, se escurren, mientras que tiene cosas extraordinarias como la que está pasando en este momento, entre 250 y 300 milímetros, el impacto es muy fuerte y muy difícil de escurrir. ¿Nos puede reiterar quiénes están viajando, hacia dónde y con qué objetivo? Guado de Pedro, Bernillo y Montaña de Desarrollo Social. Ministro... Yo durante el día de ayer estuve evaluándolo, viendo cuáles son las cosas que están y qué es lo que nos está faltando, preparamos todo nuestro plan, lo hablé con la Presidenta ayer a la tarde cuando llegó a casa de gobierno, la Presidenta lo aprobó y estamos yéndonos ahora a las 9 de la mañana. Ministro, ¿hacia dónde, hacia qué sectores? Otra vez la burra del trigo, Luján, Mercedes, Salto, San Antonio de Areca. Ministro... No, yo no apruebo junto con la señora Presidenta, la señora Presidenta aprueba algo que eventualmente hice yo, puede decir que no también y no hacerlo. ¿Cuál es el plan? Otra vez, Luján, Mercedes, Salto... Bueno, pero vamos a hacer las evaluaciones, la intención es esa, llegar a esos lugares para hacer las evaluaciones. No tengo el número, el número real no lo tengo, no tengo el número real, no lo conozco, lo voy a conocer en un ratito, cuando me dé el parte Berni seguramente lo tiene que tener y le cuento exactamente. Víctimas fatales en el norte yo no conozco, hasta este momento, gracias a Dios, no conozco víctimas fatales. Ministro, hoy comienza una medida de protesta de la Federación Agraria que hasta ahora venía teniendo buen diálogo con el gobierno, qué opinión le merece. Que todas tienen que ser evaluadas y atendidas, no puedo decirle qué grado de seguridad tiene lo que está planteando, hay que ser evaluadas y atenderlas, no puedo tener más datos que eso. Ministro, ¿se están reuniendo con el sector cañero de Tucumán que en estos momentos están cortando rutas? Ha habido reuniones ya sobre ese tema porque tienen una producción que en este caso es importante y excede lo natural y hay que encontrar una alternativa. Hay varios estudios que se están haciendo al respecto para ver cuál de ellos es el que puede resolver la problemática esta, con lo cual no le puedo decir más hasta que no tengamos muy en claro cuál es la mejor de las salidas para este impacto, hemos hablado mucho con el gobernador Alperovich, hemos hablado mucho con Juan Manzur que es nuestro candidato a gobernador y que están interesados en esto, encontrar una de las salidas que resuelva con toda la problemática específica de los cañeros. ¿Listo?